Hola como están espero que bien x de bueno les doy la bienvenida a este nuevo vídeo x de bueno no olviden suscribirse a este sexy canal y bueno como ya es costumbre aquí les cuento el chiste de esta ocasión disfrútenlo he aquí el chiste Una pareja va a un restaurante y le dicen a la mesera que les de una mesa por favor la mesera dice para dos no como cree también queremos sillas jajaja fin del chiste espero que aunque sea les haya sacado una sonrisa y sin nada más que agregar que comience la historia La leyenda de pegaso pegaso es un caballo alado su nombre proviene de la palabra griega que significaba manantial pues se decía que había nacido en las fuentes del océano hay varias versiones de su nacimiento por un lado se decía que había nacido del cuello de la gorgona cuando perseo la mató en el mar en esta perspectiva resulta Que su padre es poseidón y crisaor su hermano gemelo otra versión sostiene que nació en la tierra fecundado por la sangre derramada de la gorgona cuando perseo la mató Una vez que nació pegaso fue al olimpo donde se puso a las órdenes de zeus al llevarle el rayo El papel de pegaso más importante es en la leyenda de velerofonte sobre la que hay diversos argumentos Por un lado se decía que pegaso había sido regalado a velerofonte por la diosa atenea diosa de la sabiduría pero según otras historias fue poseidón el que dio el caballo a velerofonte También se contaba que el héroe lo había encontrado cuando bebía en la fuente de pirene Fue gracias a pegaso que velerofonte pudo matar a la quimera y lograr por sí solo la victoria sobre las amazonas Cuando velerofonte muere pegaso volvió a la morada de los dioses Tiempo después se dio el concurso de canto que enfrentó a las musas con las hijas de piero El monte licón estaba muy complacido por la belleza de las voces por lo que empezó a crecer amenazando con llegar al cielo Al ver el peligro poseidón le ordenó a pegaso que fuera y golpeara a la montaña con uno de sus cascos para ordenarle que volviera a su tamaño normal A lo que la montaña obedeció dócilmente pero en el lugar donde pegaso la había golpeado brotó la fuente hipocrene o fuente del caballo Por último Zeus lo convirtió en constelación para que fuera eterno Cuando esto sucedió una pluma de sus alas cayó cerca de Tarso y así la ciudad adoptó su nombre Bueno aquí les cuento otra historia de pegaso ha sido representado en infinidad de ocasiones Y no solamente le conocemos por los libros de historia Hemos tenido la oportunidad de ver recreaciones de este fantástico ser en películas, juegos y series e incluso cómics Demostrando la gran importancia que tiene este ser de la mitología griega A pesar de haber pasado tantísimos siglos desde que se inició su leyenda Una de las características de este fenomenal ser es que podía volar y que podía hacer manar el agua allá por donde pisase Y que era completamente indomable Estas características no pasaron desapercibidas para Belerofonte El hijo del rey Glauco de Corintio Quien durante mucho tiempo lo deseó y organizó expediciones para captularlo Dado que Belerofonte se esforzó muchísimo para intentar hacerse con él La diosa Atenea le proporcionó una brida de oro para poder domarlo Cosa que hizo y pronto se convirtieron en uña y carne Consiguiendo matar a un enemigo tan importante y peligroso como la quimera Otro de los personajes mitológicos más importantes Pasado el tiempo, Belerofonte fue creciendo en fama y quiso convertirse en un dios Para así poder llegar con Pegaso hasta el Olimpo de los dioses Algo que no gustó a Zeus, quien envió a un insecto para picar a Pegaso Cuando lo hizo, Pegaso se agitó violentamente Tirando a Belerofonte al suelo, dejándolo impedido y el corcel pudo escapar de él Finalmente, Zeus nombra a Pegaso portador del rayo y el trueno Dos de los símbolos más importantes de su poder Pero además le ordenó ser el encargado de conducir el carro de Aurora Y también le convirtió en una constelación compuesta por cuatro estrellas brillantes Algo que podemos ver hoy en día en el cielo Y bueno aquí termina la leyenda de Pegaso Y dentro de unos días les traeré la leyenda de él siempre detrás O el que se esconde detrás que es lo mismo pero es llamado de diferentes maneras XD Y pues no olviden suscribirse a este sexy canal y denle like y dejen sus valiosos comentarios Y bueno sin más que agregar nos oímos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!